Bueno, la verdad que voy a aprovechar este momento para enviarle un saludo muy especial Taponcito, ok, a nuestra amiga Gloria Garce Nuestra amiga Gloria Garce, que está en Puerto Rico en sintonía con nuestro espacio O sea, que éxito y felicidades Gloria para ti desde allá en Puerto Rico Saludos para nuestro amigo El Misil, que tiene un tema que está muy bueno, está sonando a millón Vamos a hacerle un tema, vamos a hacerle un video a ese tema Gloria y envíamelo que te vamos a apoyar aquí Dime a ver Charmín Mira, yo no sé por qué, pero desde ayer la gente como que me está piropiando mucho y por qué Oh, pero ven acá Charmín Ayer estuve en Santiago y que qué linda tú estás Déjame decirte una cosa Qué paz y radias y tu rostro Y hoy estoy aquí los muchachos y estoy con mi amigo Sergio y me dice que estoy muy bonita ¿Qué será? Sergio Varga me dijo a mí Cualquier artista desafina con Charmín Díaz Hermano, usted se tranquila Pero es una mentira Yo creo que eso es más la paz y la tranquilidad que yo tengo en mi interior Que me hace ver bonita, porque cuando la gente está así en paz no tiene problema económico Ni ese tipo de cosas, pues está bien Así es, tú no tienes problema No, y yo tengo una persona que me quiere Te quiere, te mima y te ama Bueno, de verdad que, ah sí, sí, atención, hay importantes informaciones en la página elvenenazo.com y .net de nuestro amigo Sandy Sandy Usted puede accesar ahora mismo y vamos a tener importantes informaciones de todo lo que va a suceder aquí en el programa y de muchas cosas interesantes O sea que, entre ahora mismo alvenenazo.com y .net Siempre Sandy nos trae muchísimas cosas novedosas y tienen la oportunidad de ver ahí lo que ustedes mejor crean Así es, bueno, decir, atención, que el cierre espectacular de nuestro espacio está diseñado, reservado, sin duda para uno de los merengueros de mayor prestigio que tiene nuestro género musical que es el merengue Uno de los más destacados, él se hace llamar el negrito de Villa ¿Quién está con nosotros en el día de hoy? Aquí está, Sergio, Sergio Vargas